Pues este es el unboxing del Xperia T3 de Sony, un teléfono, un smartphone con Android modelo D5106 Vamos a enseñarles lo que tiene la caja, únicamente es el desempaque, vamos después a evaluarlo y a ver qué tal Pero por lo pronto, este es el teléfono, es un teléfono con una pantalla grande, tiene 5.3 pulgadas Pero vamos a ver qué más tiene esta caja, tenemos los manuales de Sony, Xperia T3 es el modelo Tenemos esto que es un cargador de pared, acá tenemos el cable de USB a micro USB Para que lo usen con este cargador o con la computadora Y está bueno que traiga unos audífonos, ya casi nunca traen audífonos estos teléfonos Es un teléfono de gama media Y entonces los audífonos son, se ven decentes No son tampoco como premium, pero está bueno Y tiene manos libres, pueden ustedes contestar las llamadas, tiene micrófono y manos libres La entrada es standard 3.5 Y eso es todo lo que tiene esta caja Pero bueno, ahorita vamos a encenderlo Primero quiero que lo vean, es un negro mate Es como, proporciona buen agarre A diferencia de los otros que espería que tenían o cristal, los de gama alta O algo que se podía rayar fácilmente, este no Este parece ser de mejor consistencia Tenemos el NFC, este teléfono tiene NFC Y aquí está el logo para que aquí peguen ustedes la otra terminal O acá está la bocina Y acá está la cámara, es una cámara de 8 megapíxeles En la parte lateral tenemos la entrada de micro SD Aquí Ah, también el SIM Aquí va el SIM y el micro SD La tarjeta de expansión de memoria Con este botón lo encendemos, lo apagamos, lo bloqueamos La tecla de volumen Y la tecla de el obturador de la cámara Está bueno que tenga el obturador de la cámara Que tenga un botón dedicado De este otro lado tenemos la entrada de micro USB Únicamente para cargarlo, para conectarlo Acá tenemos micrófono Y por la parte de arriba la entrada Como les dije, estándar 3.5 milímetros Por el frente Veremos la otra cámara Y los sensores Y este plástico Vamos a encenderlo Ahí está ya encendido Tiene un procesador de 4 núcleos A 1.4 GHz Como estamos hablando de un teléfono de gama media Debe ser un Qualcomm S400 Estoy casi seguro que es un Qualcomm S400 Tienen ustedes la interfaz de Android Que utiliza el resto de la familia Xperia Y Pues vamos a ver ¿Cuál es la versión de Android que tiene? Yo ya la sé Pero se las La estoy haciendo de emoción Android 4.4.2 KitKat Pues ahí tienen ustedes Un teléfono que en México Cuesta alrededor de 6 mil pesos En prepago Es el Xperia T3 Con Android 4.4.2 Una cámara de 8 megapíxeles La cámara trasera de 8 megapíxeles Un acabado elegante Un teléfono muy delgado Muy, muy, muy delgado Con las tecnologías de Sony Que ustedes conocen Y que les he mencionado Esto fue el unboxing El desempaque de De este teléfono En cuanto Lo pruebe Y tenga mis impresiones completas Pues les traeré La reseña Aquí en Byte Yo soy David Ochoa Muchas gracias Y Byte Chau